A continuación, Pelucas y Postizos, la nueva industria de la moda. El programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata, aquí por RTU. Pelucas y Postizos, de Laurita Arteaga. El primer centro estético y multicomercio del Ecuador. Especializado en la venta y colocación de extensiones y pelucas de cabello humano y sintético. Como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial. Esos cabellos cortos, largos, con ondas, lacios, lindos y envidiables. Son pelucas y extensiones que solo aquí podrás encontrar. Estamos ubicados en la Avenida de las Américas, frente al radar del aeropuerto. PBX 042 690 688. Visítenos en www.pelucasypostizos.com Ah, y recuerden, para caballeros, barbas, bigotes, patillas, pelucas y peluquines en variedad de colores. Pelucas y Postizos, la nueva industria de la moda. El programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata. Bajo la conducción de la licenciada Laura Arteaga. Y la participación de Fabián. Aquí por RTU. ¡Muy buenos días de favor, queridos! Por ahí, yo estoy contenta porque vimos por ahí unos diablitos, Fabián. ¿Alcanzaste a ver? Había de todo. Hay de todo. Brujitos, diablitos, chuki, calaveras, chilibogas. De todo hay aquí. Oigan, muchachos, chicas, chicos. Ya saben que se acercan las fiestas de Halloween. ¡Bienes que venir a nuestro local para comprar con tiempo! Patitos, patitos, manitas. No dejen para última hora. Verán que ya les estoy anunciando. Estoy anunciando con tiempo porque yo no quiero que me tumben la casa. No quiero que me tumben la casa. Para chiquitos, para medianitos, para los grandecitos de la familia, para los grandototes también de la familia. Para todos hay, ¿eh? Toda talla. Tenemos invitados nuevos también. Haga la mano acá, enfoque, por favor, al niño. Ahí de la manito, haga la manito al niño. Es una calaverita, una calaverita. Ah, todos son nuevos. Enfoque, enfoque. Vamos acá, el nuevo, el nuevo. Eso, vamos, ahí está, la calaverita, ahí está. A ver, otra vez la calaverita, a ver, otra vez la manito. Eso, salude por ahí a todos los... Y hablando de cosas raras, por favor, que venga Chicharra a saludar acá también a todos sus fans. ¡A saludar a todos! ¡A saludar a todos! ¡Miren cómo me reciben! Si se dan cuenta, cosas raras. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Un cordial saludo. Ya estamos acá otra semana acá llevando mucha alegría, diversión a todos los corazones acá de todo nuestro público. ¿Verdad? Televidente. Y tú, oye, cuéntame qué novedad has tenido. ¡Ah, no, no, no! Ahorita estamos en el programa, pero hoy domingo a las 2 de la tarde tengo que estar en Ibarra porque va a haber un festival de payasos y estoy invitado como jurado ahí en Ibarra, en el teatro. ¿Van a coger payasito allá? ¿Van a coger algún payasito? Claro, va a haber un festival, van a escoger el mejor payaso en Ibarra. 2 de la tarde tengo que estar. Ya mismo me voy en el avión de la leche, me voy. Ah, ya está bueno. Me voy corriendo rápido en el avión. A las 2 de la tarde tengo que estar en Ibarra. Cómo la torta y ahí sí ya. Cómo la torta y me voy por ahí mismo. Bueno, yo comunico, comunico. Si quieren contratar a Chicharra, el payasito, un payasito totalmente serio. Digo yo serio, ¿en qué sentido? De firmar documentos. No, no, en los contratos, en los contratos maquetarios serios y cumplidos. Eso sí, un programa, lo que se ofrece, eso se lleva y eso se cumple a todo el público acá. Quiero más brindas en tu... Tenemos un show con magia, tenemos juegos, concurso, tenemos pantallas gigantes, también tenemos pantallas gigantes y tenemos DJ, filmación. Es un show completo durante todo, todo, todo el evento. ¿Puede llevar usted a los muñequitos esos grandes? Ah, llevamos personajes como es Barney, Winnie Pooh. Los personajes que usted ve acá en el local, eso llevamos también nosotros. Aparte también le invitamos a todos los amigos animadores y animadoras para que hagan su pedido acá del personaje que tenemos a la venta. Que lo hagan también con tiempo. Claro, háganlo con tiempo. Además nosotros, hablando de trajes, Fabián, si ustedes no encuentran, por A o B motivo, no encuentran algún modelito especial, no se preocupen. Ustedes me traen el modelo o entramos al internet o lo bajamos de cualquier... y lo hacemos en un día. Pero ustedes se están olvidando de algo importante. ¿De qué cosa? Las personas que hagan la compra aquí en Pelucas y Postizos, ¿qué pasa con el payasito? ¡Ah, ya! El show a mitad de precio. Tenemos el show a mitad de precio. El 50%, lo único que tiene que hacer es en caja cancelar su factura, su compra, claro, y luego de que todo lo que es para fiesta infantil. De todo. A ver, a ver, ahora sí te voy a coger en roja. A ver, dime, dime, dime. Tenemos caramelos, tenemos galletas, tenemos platos, vasos, cucharas, serpentinas, piñatas, tenemos regalos, regalos también para las sorpresas. Tenemos absolutamente de todo, de todo para su fiesta infantil. Los vasos, las sorpresas. ¿Qué más? Invitados también. También por último tenemos aquí, hay bastante bien invitados que no tienen nada que hacer en su casa. Oye, vamos ahí también, de invitados también. No, se acaban las tortas, no van a llevar las tortas. Oye, hay algo importante para que usted pueda participar aquí en nuestro programa Pelucas y Postizos con muchas sorpresas que siempre tenemos. Usted va a mensajear al número que está en pantalla, 0999-50-50-57. Usted mensajee todo lo que usted guste con preguntas o participando e incluso después de que termine el programa, usted puede seguir mensajeando. Bueno, yo quiero contarles que ya sí tenemos en esta semana una ganadora, sí tenemos. Ya tenemos ganadora, por fin. Vamos a sacar la ganadora. Ah, vamos a escoger la ganadora en este momento. Imagínense, han participado la semana anterior 1.421 mensajes. 1.421 mensajes. Pero solamente, solamente acertaron ocho personas. Ocho personas. Y ya ustedes saben que tengo mi áfora, que ya mismo les voy a... ¿Cuál era el premio? ¿Quién adivinaba cuántas novias tenía el payasito? No, 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 no. No, los payasitos no tienen novias. La pregunta era, la pregunta era, ¿qué tenía Berito en su mano izquierda? ¿Qué tenía? O sea, se trataba de una extensión porque sí, ya lo dijeron. Así es que eso va a ser el sorteo en el próximo segmento. Así es que, bueno. Oye, pero tenemos una sorpresa increíble hoy. Oye, pero antes de la sorpresa usted va a hacer magia. Yo quiero hacer unos efectos de magia acá. Ya, pero espera, espera. No hay pejigantes para que vea todo el público. Pero usted, ¿qué va a informar? Yo tengo algo más sorprendente. Más sorprendente todavía. Miren, a las chicas, a las quinceañeras como yo, voy a hacer una exhibición de colitas, o sea, de moñitos, de pelo, ¿no? De pelo. Mira, es justamente algo parecido a esto. Ah, ya. Miren este de aquí, vea. Qué preciosidad. Ustedes saben que mi pelo está más cortito, ¿no? Está más cortito. O sea, eso no es extensión, ¿no es? No, esta no, no. Es un moñito. Es un moñito. Tengo algunos modelos en ondulado, rizado, puntita virada, este... En medianos, en largos, pero voy a hacer más tardecito la demostración. Y unas peinetas muy lindas. Además, me voy a probar una trenza que viene hasta acá, de larguísima, como de Rapunzel. También le voy a mostrar modelitos muy bonitos. Aparte del sorteo, que ya lo tenemos, que está por ahí la ánfora preparándose, va a haber la demostración de este tipo de cosas. Yo no sé si lo dejamos para allá mismito el... ¿Qué tiempo te demora? No sé si esto lo hacemos rápido, porque este es uno de los efectos de magia que vamos a hacer allá en Ibarra. A ver. Este más se me parece rápido. No, no, no. Vamos a hacer allá en Ibarra unos efectos de magia. Listo. Ahora sí. ¿Qué? Quiero que me ayude acá usted, licenciada, y el público acá. No, ahí voy a lo nomás de frente. Acá, ¿cuántos naipes tenemos? Tres. Tres. Dígame, ¿qué naipes tenemos? ¿El primero? K. Cuatro. ¿Qué K? ¿Qué eres loco tú, oye? ¿No? Cuatro de coraza. Cuatro de negro. ¿Tenemos la Q de? De brillo. Brillo. Enfóquenla, por favor. ¿Y la otra Q de? Enfoquen, enfoquen, enfoquen. Si no, a veces... Rojo. Cu de corazón rojo, de brillo y de negro. De negro. Espera un ratito. Vamos a hacer esto y vamos a mezclar los naipes. Fabián, si tú me adivinas, si tú me adivinas, ¿dónde está una Q, una Q? Recuerda que hay dos. Te doy 20 dólares en estos momentos. Oye, fácil de ganar. Facilito. Primero los 20 dólares. No, no, pero si me adivinas, ¿cómo te doy la Q? Pero enseña los 20. No, no, no. Amor y plata es lo que nunca me hace falta. No, no, ya con Verónica entonces, a ver. No, no, no. A ver, usted es licenciada, vamos. A ver. Tenemos arriba... No hagas trampa, José. Ahí sí cualquiera. A ver, arriba, en medio o abajo. A ver, en medio. En medio. Vamos a darle una oportunidad. No vea, no vea ya. No haga trampa, porque ese trampa es trompudo. No, acá está, acá está. Ya vi, ya vi. No, yo quiero este. ¿Usted quiere ese? Este quiero. ¿Y si te lo cambio por 10? No, no, yo quiero el de... No, no, es fácil. Te enseño que acá no está. No, perdí. Vamos de nuevo. A ver, yo todo. Vamos, ¿dónde está? Arriba, en medio o abajo. Yo dije en medio, yo quiero... En medio, ya está. En medio, tampoco está. O perdí. Lo pongo ahí. ¿Dónde está? ¿Arriba o en medio o abajo? Acá arriba. No, ninguno de los dos. No, pues yo quiero ir ahí arriba. No, no, no. Entonces ahí perdimos todo. Bueno, yo sé que allá, yo sé que allá en el teatro en Gran Colombia, allá nos van a aplaudir bastante. Hoy domingo, dos de la tarde, no se preocupen. Bueno, te aplaudamos, aplaudamos. Y lo mejor, y lo mejor, tiene que aplaudir a la organización que va a estar allá. Porque en ese teatro los niños no pagan. Ay, qué bueno. Oye, oye, informe. Los niños, pero de seis meses de edad. ¿Dónde va a ser la seis meses de edad? Allá está bien. Los niños de seis meses de edad. Que se vayan todos, que vayan todos. El resto pagan toditos. Ahora dime una cosa. ¿Dónde va a ser la invitación a toda la gente? Porque todavía estaba a tiempo. El Teatro Gran Colombia, en Ibarra, dos de la tarde, nos vemos allá. ¿Listo? Ok, entonces ya saben, dos de la tarde. Bueno, ahora te dice, no como que te... ¿Ah? Así hace por allá, ve. Ah, él para usted me dice que me vaya nomás allá. No, 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 no. Él es la alegría, es la alegría. Sí, Fabián, tengo una sorpresa súper gigante, agradable, emocionante. Yo creo que no tengo ni palabras para poder decirles lo que siento en este momento. Está difícil hasta la presentación, pero se le cumplió su deseo, que eso es lo importante. Justamente tengo dos personas muy importantes de la ciudad de Cuenca, dos personas muy honorables, que me recuerdan mi niñez. Ustedes pueden imaginarse, ya les he dicho cómo yo siento el cariño inmenso que siento para esta ciudad, esta ciudad Guayaquil, que me abrió las puertas hace muchos años, hace 37 años, a quien quiero tanto, porque aquí nos hemos formado mi familia y yo. Pero siempre uno extraña algo, ¿no es verdad? Uno siempre extraña, extraño aquí en este caso diría, la ciudad donde uno nació, ¿no es verdad? Bueno, pero para usted es un honor que yo esté aquí porque han viajado justamente a petición suya hace ya más de un mes que usted ha tratado de localizarlos a las personas indicadas y ya las tenemos aquí. Dos personas muy, muy importantes, como decía, se encuentra el señor Luis Mendieta Andrade y también se encuentra el señor Arturo Pulla. ¿Quiénes son ellos? El señor Luis Mendieta Andrade es presidente, presidente del, no diríamos del primer equipo, del Club Deportivo, del Club Deportivo Cruz del Vado. Mejor les voy a llamar a ellos para que me informen mejor, para que me corrijan ciertas fallas. Entonces lo recibimos con un aplauso también. Y el tesorero, el tesorero, el señor Arturo Pulla. Bienvenido, fuertes aplausos, más aplausos, más aplausos, más aplausos. Bienvenido. ¿Cómo estás, señor presidente? Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Venga. Yo sé que, oigan, me han traído la de regalos que ustedes no se imaginan. Ahora, yo les recuerdo qué es lo que pasa. Lo que pasa es que en ese equipo, llamado Cruz del Vado, mi papá, hace muchísimos años, fue arquero de ese equipo. Señor, señor presidente, infórmenos, Amalito, a toda la gente, ese equipo, ¿cómo nació? ¿Qué fue? Porque yo he estado anunciando que era el primer equipo que existía en la ciudad de Cuenca. Oiga, perdón la interrupción, pero ante todo, yo quiero dar las gracias a ustedes por parte de mi mamá, que está un poco nerviosa, emocionada también, de que ustedes estén aquí, que hayan viajado de Cuenca, acá, por, te pregunto, esto es como un regalo para ella, porque ustedes saben bien, el papá de ella, lo que más ha querido, y para ella está muy emocionada que ustedes estén aquí, dar un poquito de informe al equipo y también de él, lo que ustedes sepan de él. En primer lugar, quiero decir buenos días a todos ustedes, agradecerles por su gentileza. Nosotros estamos convencidos de que el vadeño, la gente que nació en ese barrio tradicional de Cuenca, en ese barrio de las panaderas, de los coheteros, de los artesanos, este sector del barrio en donde se ha vuelto centro turístico, de los artistas. En nombre de todos ellos, un agradecimiento, en nombre del directorio del Círculo Cruz del Vado, en nombre de la barriada, queremos expresarle a usted un agradecimiento por esta invitación, que estamos aquí presentes, y el corazón del vadeño, aunque esté muy distante, pero estamos cerca de nuestro querido barrio del Vado. Quiero expresarle, indicándole sobre la pregunta, su papá era arquero en el año de 1950, un gran arquero, de una estatura, creo que medía 1.85 por ahí, y debo decirle que tenemos gratos recuerdos de él. En este momento existen jugadores que participaron con él en el equipo de Cruz del Vado, como Manuel Pulla, Leonidas Brito, Rómulo Torres, en fin, hay una serie de jugadores que todavía están ya de edad, sin embargo, han participado en los diferentes eventos sociales que hace Cruz del Vado. Quiero una vez más agradecerle a usted, estamos siempre para estar juntos, y usted es un ejemplo en donde el corazón de vadeña ha hecho que tengamos aquí nosotros para darle un saludo cordial. Muchísimas gracias. Miren, escuchan. También a ver si es la palabra también del señor tesorero, don Arturo Pulla. En realidad es una emoción muy grande estar adelante de ustedes, compañeros vadeños. A nombre del Círculo Cruz del Vado, como dijo mi compañero presidente, uno de los barrios emblemáticos de la ciudad de Cuenca, uno de los pioneros en el deporte, tanto en el fútbol como en el atletismo. Queremos dar una calurosísima y grandiosa, diríamos un regalo para doña Laura. ¡Premendo regalo que le han traído! ¡Premendo regalo! Es un regalo con el recuerdo de su querido padre. Bueno, yo primero, permítame, porque Fabián no sé si tú me ayudas por acá también. Miren, me estaban mostrando... Yo quiero hacer una preguntita. ¿Todavía sigue activo el... Sí, sí. Sí, Círculo Cruz del Vado, este rato tenemos los estatutos aprobados. Participamos del campeonato de fútbol organizado por Rafa. Tenemos el atletismo, como ven aquí en la ficha, organizado en el circuito de las cruces. El próximo año, desde ya, licenciada Laura, quiero tener presente allí, porque va a ser invitada de honor. En ese sentido, las bodas de oro del circuito. Son 50 años. El Club del Vado, desde el 3 de diciembre de 1949, hemos tenido actividad deportiva. Ahora abarcamos otros deportes, como el Ecuador, el indoor fútbol. Pero, lo más fuerte de este rato es el circuito de las cruces. Desde ya, invito a toda la afición deportiva, a todos los atletas, y a través de este canal de televisión, y gracias a su voluntad... O sea, atletas de todo el Ecuador, ¿no? De todo el Ecuador, y a nivel internacional. Y tenemos dos atletas también, o dos deportistas internacionales. Indudablemente, de ahí han salido los mejores atletas del Ecuador, como son Rolando Vera y Jefferson Pérez. Ya les vamos a mostrar que están jovencitos. Miren aquí, Fabián, para que tú también conozcas, a ver si me enfocan un poquito. Esto me recuerda a mi niñez, cuando yo tenía cinco añitos, cuatro añitos. Yo sí recuerdo que participaba. Aquí está el auténtico, el antiguo, ¿no? El antiguo, porque ahora ya está más moderno, la Cruz del Vado. A ver si me enfocan un poquito. Miren, ahí está. Mira, acá en esta parte, a ver, aquí en esta parte yo participaba en el baile del tomate. El baile del tomate, los destacados. En las fiestas de la Cruz del Vado, el 3 de mayo. En las fiestas de la Cruz del Vado, sí. Mira, tenés, ven acá. Aquí tengo otra fotito, otra fotito. Aquí está Jefferson Pérez, imagínense, él ganó el tercer lugar, me decía, ¿no? Sí, este es Richard Boroto. A ver, a ver si lo enfocan un poquito a este lado, aquí, mire, jovencito, y salió de la Cruz del Vado. Yo no sabía, para mí esta noticia es muy agradable, es súper chévere, linda. Y Rolando Vera igual. ¿Y dónde está Rolando? ¿Dónde está Rolando Vera? Está guardando, Fabián. Ahora vamos a ver. Acá también, aquí está Rolando Vera, a ver, aquí está Rolando Vera. A ver si lo enfocan también, son revistas, Rolando Vera también, o sea, los más famosos y más representativos deportistas del Ecuador. Aquí está Rolandito, aquí está Rolandito cuando era muy pequeñito, muy muchacho. Y ahora Bayron Piedra. Aquí está Bayron Piedra también, de la Cruz del Vado, o sea, de las carreras que se hacen ustedes anualmente, ¿no? Aquí está, miren, aquí está. Oiga, qué lindo. Todo esto, oiga, les voy a tener como un tesoro guardado en mi... Y dudablemente... ...en mi permiso social. Aquí están. La fiesta de la Cruz del Vado. A la Cruz del Vado. Esa es la auténtica Cruz del Vado, donde se celebran todos los coheteros, las panaderitas. Oiga, y hay unas canciones que no lo recibieron con canciones, Carlitos. A ver si es que... No, así está en el fondo, ¿no? Está en el fondo. Miren, aquí esta foto que me trae donde está mi papi, que aquí está una fotito donde están los antiguos jugadores. Yo les, oiga, de corazón les agradezco tanto. Quien dice que quien busca, encuentra, ¿no? Y recordar, volver a vivir, ¿no? Volver a vivir. Acá también, estos están aquí, aquí están ya viejitos, algunos los que están viviendo. Sí, eso es lo que no, los que están viviendo. Es de la época de mi papá. De la época de mi papá. Lindo regalo que me han traído. Aquí está la fotito donde está mi padre también, en el centro, como arquero. Ahí está, miren, el del centro, el más alto de todos. Ahí está, qué linda esta canción. Este es el aniversario del Círculo Cruz del Vago, el 3 de diciembre, sí. Ahí están todos los compañeros de su papá que jugaban en el equipo de fútbol. A ver, enfoquen, enfoquen. Ay, Dios mío. Es como que yo le sintiera a mi padre ahora aquí a mi lado. Qué emoción. Aquí tiene la foto de una pariente de usted que fue madre símbolo, la señora Clorinda Hurtado de Campo Verde. A ver, enfoquen, enfoquen. Cerca, cerca. Ahí está, vestido turquesa. En la Catedral Vieja, donde ahí... Te cuento que hace 15 días estuvo aquí en nuestro local saludándome. Así, mire que el mundo es tan pequeñito. Oiga. Esto es una organización que hacemos del Circuito de las Cruces en la Alcaldía de Cuenca. Pueden enfocar, por favor. Ahí está. Oiga, yo creí que había desaparecido ya todas estas celebraciones. Mientras vivamos, mientras los vadeños estemos por ahí, en cualquier parte del mundo, siempre nos recordamos de nuestro querido Valle del Vado. Está de presidente, ¿cuántos años? Cuatro años, de acuerdo a los nuevos estatutos reformados. Pero usted estuvo más antes también. Sí, en el año 82 fui presidente. Tenemos una sede social en la calle de la Cruz 310. Desde ya invitamos a todos ustedes que lleguen y serán recibidos con los brazos abiertos. Aquí también está mi papá. Oye, no, Dios mío, qué regalo tan lindo, tan grande que me han traído. Ah, me han traído medallitas. Es el regalo para usted. Sí, medallitas. Aquí está. Oye, ustedes han venido bien cargados. Miren que están medallitas. Vados de historia, es tradición. ¿Quién no puede nunca? Ahí está la llegada del atleta peruana en el circuito de las cruces. Aquí está un desfile de los señores del Vado. Aquí tienen bien detalladito con nombres, con apellidos. Oiga, qué fantástico, qué lindo. Hay una revista también que quiero hacerle llegar, La Verde y Blanco. La revista. Ah, también está con la fotografía. Oiga, sinceramente, acá. Ahí, ese que le enfoque, por favor. Me enfoque un poquito. Ahí está. El barrio del Vado, barrio tradicional, que tiene canciones, himno. Tiene el barrio Choro de la Cruz, la paderita del Vado, que estábamos escuchando. Esta es la... Vayan, conozcan. Miren, la gente que no conozca la ciudad de Cuenca, se la pierde. No conoce el Vado. No conoce el Vado. Se la pierde. Ahí está. Barrio tradicional de esta linda ciudad, mi tierra natal. Oiga, para mostrar toda esta cuestión, necesitaría todo el programa. Sí, verdaderamente. Todo el programa, señor Mendieta. Haber hecho ustedes el esfuerzo de... Dicen que donde hay un loco, hay cien locos. Se hacen cien locos, ¿no es verdad? Aquí tenemos, cuando era al inicio de las cruces, con Galo Plaza Lazo, señor Pulla, doctor Jorge Sánchez, capitán Maldonado. Sí, aquí está gente muy importante. Un momentito, licenciado, para mi relación a esta fotografía. Entonces, yo creo que estoy yo aquí colaborando voluntariamente al club. Bien. ¿Por qué? Porque mi abuelo fue presidente, estaba al lado de él, y mis tíos fueron fundadores del club. ¿Cómo se llamaba su presidente, su abuelito? Miguel Antonio Pulla Ortega. Ustedes son famosos. Sí, nosotros, ahí están mis tíos y tengo que estar ahí presente. Yo todo esto les voy a acomodar muy bonito en unos cuadros en mi casa. Yo no sé cómo agradecerles todo este regalazo, porque, oiga, esto no es que vale dinero. Es el recuerdo, la historia, las canciones, las fotografías. Por eso que Bado es un muy tradicional, muy recordado por los badeños que hemos nacido allí. Qué precioso. Oiga, para mí, sin palabras. Medallas. Aquí hay otra medallita también. Que entregamos a los participantes del Circuito de las Cruces. Ya invitados para el Circuito de Oro el próximo año. Yo te pongo una medalla. 50 años. Póngale nomás, póngalo. Póngalo también. Fabián también una medallita. A todos los participantes les entregamos un BVD para que participe. Algo que quisiera preguntar, para las personas que no conocen dónde está la Cruz del Bado, para que puedan conocer, ubicarlos, ¿dónde es? Ya, se encuentra en la calle de la Cruz, el Círculo Cruz de la Sede Social, entre la Juan Montalvo, la calle de la Cruz y la Condamine. Es un balcón de piedra que se encuentra frente a la Universidad Estatal de Cuenca. Allí se encuentra el barrio del Bado. Existe ahorita un monumento al Palo Encebado. Y ahí la Glorieta con la Cruz, que está mirando hacia el infinito. ¿Por allí se queda el puente roto también? No, eso queda... Estamos en el sector del Barranco. Ahí, en el sector del Barranco. Desde ya, usted puede llegar a Cuenca y preguntar, ¿dónde queda el barrio del Bado? Y todas las personas le indican dónde queda. Y estaremos, justamente, todos los del barrio, tienen un corazón para dar la bienvenida a todas las personas que quieran conocer el barrio del Bado. Ahora, en especial, que van a ver las carreras, ¿no? Sí. Ahora tenemos... Repetimos, perdón, sobre el evento que va a haber, para que la gente pueda informarse nuevamente. A nivel nacional. A nivel nacional e internacional. A nivel nacional. Entonces, este año ganó uno de Etiopía. Bado, de apellido Bado mismo. Ah, Bado mismo. Sí. Entonces, hacemos la promoción en abril, en mayo. Pueden venir a correr, a participar. Hay 30 mil dólares de premios económicos. Ah, qué buena. Que es una auspicia de la Municipalidad de Cuenca. Correcto. Y nosotros le entregamos un DVD, medallas, le entregamos los pósteres... Productos. Y productos que nos dan los auspiciantes. Desde ya queremos de que Pelucas Postizos estén auspiciándonos con la propaganda. Y desde ya usted va a ser una guerrillera más, una gladiadora más de nuestro querido barrio del Bado. Para nosotros es una alegría ver que una Badeña, al Bado, lo tenemos ahorita aquí en este canal. Este lindo programa para los niños, para los jóvenes, a nivel nacional. Y eso es muy importante. Que siempre los Badeños, donde estemos, nos recordemos dónde nacimos. Aunque sea, peor nunca, aunque sea tarde, peor nunca. Indudablemente. Sobre el balcón de roca y granito, como dijo el poeta Eugenio Moreno Heredia, y donde se ha hecho canción. Y todo Cuenca conoce el barrio del Bado. Es muy interesante. Señor Mendieta. En el fútbol, en el atletismo, en el bol, etc. Señor Mendieta, yo lo único que puedo decir con mi hijo, Fabián, que las puertas están abiertas, cualquier cosita. No hay forma de pagarles realmente todo este regalo que me han traído. Y nuevamente agradecerles que ustedes visitaron acá a nuestro canal. Cuando nosotros ofrecemos algo, cumplir. Yo, cuando escuché la llamada, vinieron a mi casa a don señor Fajardo, a mi hermano, que me informó que necesitaba mi presencia. Con el señor Tesorero estamos aquí para cumplir lo que ofrecemos. Le voy a llevar fotografías, recortes, le voy a llevar CDs, porque más de historia. Bueno, le agradecemos de verdad por estar aquí con nosotros. Mucho más. Vamos a ir a un corte, pero les pedimos con un gran aplauso, por favor, a ellos. Muchos abrazos. Gracias. Gracias. Pelucas y postizos de Laurita Arteaga, el primer centro estético y multicomercio del Ecuador. Especializado en la venta y colocación de extensiones y pelucas de cabello humano y sintético, como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial. Esos cabellos cortos, largos, con ondas, lacios, lindos y envidiables, son pelucas y extensiones que solo aquí podrás encontrar. Estamos ubicados en la Avenida de las Américas frente al radar del aeropuerto PBX 042-690-688. Visítenos en www.pelucasypostizos.com. Ah, y recuerden, para caballeros, barbas, bigotes, patillas, pelucas y peluquines en variedad de colores. Y ahora sí, ahora sí estoy alegre, ahora estoy alegre. Bueno, uy, uy. Javier, no has cambiado en nada, hermano. Javier, estás igualito, estás igualito, la verdad que sí. Ay, ya, 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 espérate, oche. Esto es pelucar el cuerpo, oche. Ya mismo, ya mismo vienen los modelitos, ya mismo vienen los modelitos. Los chicos los modelos, la verdad que sí. Bueno, yo tengo mi ánfora. Ahí están los premios. Mi ánfora. Verá, este, justamente el premio que va a salir ahora es de hace 15 días, que hice la pregunta, ¿no? El domingo anterior hice la pregunta, ¿qué tenía Berito en la mano izquierda? Se trataba de unas extensiones de puntita virada, y ya ustedes lo van a ver, justamente van a ver ahí. A ver, Carlito, a ver si lo manda, lo manda. A ver, ahí está, ahí está. Miren lo que tenía Berito en la mano izquierda. Y solamente aceptaron ocho personas de mil cuatrocientos veintiún mensajes. O sea. Ocho personas. Vamos a ver cuál de ellos es la ganadora. Pues ya, ya vengan a la diablito, vengan a la diablito. Aquí están las ocho personas, por si acaso, ¿ah? Miren, aquí hay, aquí hay, ya después saco aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete y ocho. Y ocho. Yo se muestro así porque a veces la gente es incrédula. Claro, claro. Bueno, vamos a ver. A ver, mueva, 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 mueva. Meta la mano y mueva. Y al final saca uno, un papelito. Vamos al ganador. ¿Es el ganador? Sí, uno, uno, no. Un ganador. Uno, uno. Vamos a ver. Pero no vamos a dar, no vamos a dar, damos el nombre, ¿o qué, Fabián? Claro, el nombre sí, claro, el nombre sí. Miren, cuando haga pregunta, manden con nombre, manden con nombre. Evelyn Recalde, dice aquí. Evelyn Recalde. Tapamos los números. Ese era el ganador. Ya, aquí. Le tapé el número. Evelyn Recalde. Evelyn Recalde, aquí lo vemos. Evelyn Recalde, listo, aquí está el papel del ganador. Para que ustedes vean que la cosa es seria, tenga mi ánfora, mi niña. Ahí está, ahí tapé los números para que vean. Y aquí dice NN, que sin nombre, el 096-899-5936, este no es. Por eso estoy nombrando los números para que vean que todo es serio aquí. 0-99-916-3945, tampoco. No pusieron nombre, pero tampoco se premiaba. Aquí hay otro que tampoco ha puesto el nombre. Si dijeron correctamente, 096-983-8003, tampoco. Tampoco pusieron nombre. Tampoco pusieron nombre. Aquí dice Yanela Morejón también, pero ya no. Lástimosamente. 0-96-943-0488. Les doy para que ustedes vean que sí es serio. Mariana López de Durán, le diré aquí, el 095-913-1510. Mandé especificado, de Durán ella. De Durán, sí. Así pongan mejor que sea clarito, ¿no? Aquí dice un NN también sin número, 098-887-3537. Para que ustedes se den cuenta que aquí sí nos manejamos. Aquí dice Caterina León Bustamante. No sé de dónde sea, pero también salió, no salió premiada. Pero sigan participando, ¿ya? Entonces, la ganadora. Evelyn. Evelyn Recalde. Evelyn Recalde. No sé de dónde sea también y ya nos contactaremos con ella para el cambio de look. Un cambio de look completito. Total, total, total. A ver, no lo vayan a perder. Ya, mi niña, gracias. Gracias por acá. Bueno, ¿qué tal el audio ahí, chicos? ¿Sí me escuchan? Sí, a ver. Bueno, para todos los televidentes que quieren apuntarse y quieren participar en los premios de los pelucas de postizos. Vamos a ver el número telefónico en el que usted debe participar. Termine el programa y sigue enviando mensajes a usted al 0999-505057. Ahí lo ven en pantalla, 0999-505057. Ahora hago la pregunta para que ustedes ya lo sepan. Si ustedes no vieron el programa anterior, el del domingo pasado, entren a la página nuestra y en programa en vivo, ahí está, ahí está. Entran en la página nuestra o también entran en YouTube. Ahí está la página, ahí está la página. Entonces, ustedes vean, aquí va la pregunta, aquí va la pregunta para que no se equivoquen, denme con nombres, con apellidos y todo detalle para que puedan participar. ¿Qué me puse casi al terminar el programa? ¿Qué fue el último cambio de luz que me hice? En la cabeza. ¿Cuál fue el último cambio de luz que se hizo? ¿Cuál fue el último cambio que me hice en la cabeza? ¿Cuál fue el último cambio? Facilito, facilito. Repito, ¿cuál fue el último cambio que me hice en mi cabeza? Ya para terminar el programa. ¿Ya? Bueno, ahora sí nos vamos con los mini modelos. Vamos con los mini modelos. Nos vamos con los mini modelos. Un pedacito. Ahí vamos. Rápido, hasta que los mueras. Bailando, mi amica. Baila, baila, calavera, baila, baila. Hay torta, hay torta en la noche. Baila, 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 eso. Baila, baila, baila. Baila, 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 brinca, brinca, brinca. Brinca. Este niñito es nuevo, este niñito es nuevo, pero baila muy bien. Estén pendientes de todo lo que yo hago, lo que digo, porque si no, para que puedan participar. Para que puedan participar. Bueno, aquí este niñito, este niñito. Vamos rapidito que los niños van a bailar. Vamos, lado derecho, a la mano, a la mano. Viene primero nuestra amiga la diablita. Ponga la música porque va a bailar. Ahora. Eso, ahí ponemos. No baila la diablita. Esa es la canción. Le ponemos otra más movida. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos. Ahora va a bailar nuestro amigo. A ver. Ponga la música. Vamos a bailar ahora. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Oye, cabrón, cabrón, vamos. Ahora viene. Déjate para acá. Mejor de la adoebita. Baila, baila. Baila. Baila, baila. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita, sabrónita! Ahora bien, la última participación. ¡Vuelve, amor, ahora! ¡Eso, vamos! ¡Y eso! ¡Qué guapa, ¿no? ¡Ah, qué viejo! ¡Ah, eso para el primer grupo! Con peluca y todo, ¿eh? Con pelucas rondosas, todo, ¿eh? Ahí está el primer grupo Por acá por la izquierda, por favor, payasito Muchas gracias, vamos, vamos A ver, todos los presidentes Los trajes que ustedes ven aquí de los niños También hay para adultos No dejen por la última hora, así que le faltan Algunos accesorios de su traje, también lo hay Aquí en Pelucas y Postizos Recuerden que Pelucas y Postizos Es uno solo, Guayaquil, Ecuador No hay más Ya estamos por abrir de domingo a domingo Así que esté atento, no cerramos el medio Muy bien, aceptamos toda la trayecta de crédito Listo A ver, adelante el modelo El primero, bailarín A la pista ¡Muestra los dientes, muestra los dieros! ¡Listo! ¡Muestra los dientes, muestra! ¡Listo! Ahora la segunda Participante ¡Aplausos! 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 Ahora Y la tensión, adelante ¡Listo! ¡Vámonos chicas! ¡Vámonos! ¡Síganme! ¡Síganme! Vamos con el otro grupo más ¡Ahora vienen las más guapas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya la cortada! Imagínense, guapísimas ellas ¡Esta está bonita! A ver, vamos a bailar A bailar Otra música, otra música Ahí, a bailar, a bailar ¡Bárate! 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 A ver, aquí, 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 ahí, ya va a ser Va a ser la perfecta ¡Póngalo, loco, loco! ¡Uy! ¡Mande! Una invitación cordial A todos los propietarios De bares, de salones de baile ¿De dónde demás, Fabián? Tú que sabes más que yo De cualquier local comercial también que quieran Así es, todos los bares, ya se están preparando para Halloween Para Halloween, quieran decorar Tiempo, todos los accesorios, todos los bares, discotecas de Guayaquil, solo aquí en pelucas y postizos Usted va a encontrar adornos de los más chiquitos hasta los más grandes para que pueda equipar su discoteca y armar todos los concursos que arman como siempre La próxima semana mostraremos más accesorios Más accesorios y más disfraces, ¿verdad? Como así, ¿verdad? ¿Un consejo para quién? Para Fabián ¿Cuál es el consejo? Que no se le salga la máscara porque... No se le salga la máscara No se le salga la norielatra No se le salgan a acabar la torta Que venga el conejito también y el monito Que venga Para que iren a cantar Y la violita Y la violita No importa, agachajajajajajajajajee Todad Que deseamos a ti Cumpleaños Cumpleaños Naomi Cumpleaños Cumpleaños ¡Viva la cumpleaños! ¡Te estás poniendo vieja! ¡Muerda! No, 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 que haga la idea de que está soplando la velita No, que a Benita la muerda nomás No, nadie la ve mujer, muerda a Benita No, no, a Benita aquí nomás No, nadie la ve mujer, no, nadie la ve mujer, muerda a Benita ¡Eso! ¡Bravo! Ok, chicos, ahora sí va a bailar el mono y el burro ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Baila, baila, baila! ¡Vámonos! ¡Vámonos hacia arriba! ¡Manos hacia abajo! ¡Como los cubridas! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Todos caminamos! ¡Manos hacia arriba! ¡Manos hacia abajo! ¡Todos los cubridas! Ok, listo, véganse para acá chicos No me lo maltrate, no me lo maltrate No, no, si ellos son bailarines Es más tiene cara de burro, pero ha sido cebra No, no, es una cebra, es una cebra Bueno, verán Naomi Y ahora, oh, y que le pusieron torta un poquito en la boca No importa, no importa Me guardan la tortita en cuanto salgamos por allá Bueno, le damos un aplauso a los niños Muchas gracias por estar participando con nosotros Bueno chicos, vámonos, gracias Oiga, todos estos trajes son especiales de peluca y postizos, exclusivos Diseñados con nuevos diseños De verdad, trajes muy especiales que solo le encuentren peluca y postizos Y cuando quieran algún modelito especial, no se preocupen También se lo hacemos, manzanita, pera, cajones También tenemos, tenemos Todos los personajes que están a la moda, todos los personajes los tenemos Y los personajes que nunca mueren, también como es Mickey Mouse Tenemos Barney, todos esos personajes, ¿verdad que sí? Bueno, para mis amigas que no desean tener esa cabeza así gigante Que tienen vergüenza, que se sienten incómodas Que solo con ese moñito apretado como las abuelitas Allí va un consejo para ustedes Bueno, se acabaron ahora sí Las angustias, las molestias, lo mal genio Cuando uno no puede peinarse, los complejos muchachas Eso de andar amarraditos como abuelitas del cabello Se acabaron ¿Por qué? Porque aquí en el local de Pelucas y Postizos estamos trabajando ya El producto famoso que tanto han hablado Que tanto se han aprovechado en ciertos negocios Es el alisado con la queratina Así es que, miren, la queratina que normalmente la gente no lo muestran No muestran el producto con que trabajan aquí Nosotros sí lo mostramos Aquí está Se encuentra aquí una damita Que yo justamente para esta semana necesitaba una persona de pelo sambo, sambo, sambo Y aquí se encuentra esta niña que vino justamente de esa manera Con su moñito bien apretado, mal genio Y le dije, no, tranquila, porque aquí es la solución Así es que usted sí confía, ¿no es verdad? Sí A ver, vamos a mostrar el pelo de ella Miren, el antes es una mujer muy guapa Vamos a dar una vueltecita para justamente aquí de ladito Miren cómo está el pelo Está además maltratado, ¿no? Está maltratado Van a ver trabajar Ustedes están viendo el antes Ya van a ver el después Música Miren qué facilito Facilito Este pelo nos tocó estar cinco horas Qué pelo más caprichoso Pero tan duro que ha tenido esta niña Pero bueno, valió la pena, dice Janine ¿Cómo se siente? Muy bien Muy súper, qué bien Miren, miren la carita de feliz que está Miren, claro que nosotros Para sacarle aquí en el programa Pues le hemos maquillado Ella no vino preparada para eso Está maquilladita Y además se compró las extensiones como estas Ahí está Pelo totalmente lacio Eso es lo más importante Ella dice No importa que al final ya No, no le doy de comer carne En los próximos días a mi esposo Pero bueno, va a salir Sale feliz y contento, ¿no? De verdad Sí Valió la pena Gracias, sí Valió la pena Pelucas y postizos De Laurita Arteaga El primer centro estético y multicomercio del Ecuador Especializado en la venta y colocación de extensiones Y pelucas de cabello humano y sintético Como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial Esos cabellos cortos, largos, con ondas, lacios, lindos y envidiables Son pelucas y extensiones Que sólo aquí podrás encontrar Estamos ubicados en la Avenida de las Américas Frente al radar del aeropuerto PBX 042 690 688 Visítenos en www.pelucasypostizos.com Ah, y recuerden Para caballeros Barbas, bigotes, patillas, pelucas y peluquines En variedad de colores Bueno, ahora sí, volvemos, mire Con el pensamiento del día Yo sí quiero acotar algo, Fabián Y para usted, Berito, también Mire, oiga, cualquier cantidad de pensamientos Me envían como mensajito, ¿no? A mi teléfono Pero realmente no se puede leer todos Aquí tengo unos cuantos Aquí tengo dos hitos Que me parecieron muy importantes Todos son importantes Todos son lindos Pero esto yo ya mandé a hacer en un cuadrito Que estos van para mi casa Muchísimas gracias a la persona que me envió Mire, aquí dice No temas caer Teme no levantar Dos frasecitas tan pequeñas que dicen mucho No temas caer Teme no levantar ¿Qué te parece ahí? Toma, Fabián, témelo ahí Ahora le voy a leer este otro Este otro también es muy bonito Muy bonito Me mandan de Dios Me mandan Oigan, me mandan Lindas cosas Aquí dice A ver, ahí está, ¿no? Si quieres ser sabio Aprende A ver Si quieres ser sabio Aprende a interrogar Razonablemente A escuchar con atención A responder sanamente Y a callar Cuando no tengas nada que decir ¿Ah? Fantástico Síganme los buenos Síganme los buenos Síganme los buenos Vamos por acá Vamos por acá Oigan Venga por acá Miren A ver, Berito Venga, venga por acá a este lado No se asustarán con lo que yo les muestro después, ¿no? A ver, vamos Nuevamente Para la gente que no vio Miren esta colita Súper chévere Súper bonita, ¿eh? De pelo Lacio, 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 lacio A ver, Berito Quítemelo A la una, a las dos y a las tres Facilito Facilito, ¿no? Aquí está, ¿ves? De pelo lacio Pero son de cabello sintético Si ustedes desean que le hagamos un moñito igual a este De cabello natural Me avisa Ten por allá chicharrita Vaya poniéndola al lado por allá A ver, vamos otro, ¿no? Vamos un cortito Vamos un cortito Mírenlo ahí No importa Esperen un ratito Si tienen bastante cabello Prefieran hacerse la cebollita, ¿no? La cebollita, sí Pero como yo tengo Al menos está bien lazo este cabello mío A ver, vamos A la una, a las dos y a las tres Ya está puesta, ¿ves? Con puntitas miradas Muy bonito Rápido Rápido A ver, miren ahí las facciones mías Para las personas que no les gusta el pelo muy largo Vuelvo, vuelvo a ponerme A ver, Berito, sáquelo este Vamos otro modelo muy bonito Recién llegaditos Calientitos En todo color tenemos estos moñitos, ¿ves? Cuando a veces nosotros las damas de casa O las personas que trabajamos No tenemos tiempo para ir al gabinete Esta forma de peinarse de rapidito Con rizos Vamos de nuevo Ahí está No me quite todavía, Berito Para que la gente vea Me queda hasta dónde A qué altura La altura más abajito del hombro, ¿no? Las personas que no quieran tener su pelito muy largo Pues ahí está ¿No? Ahí está Fácil ¿Y más largo también hay? Claro De todo De todos los lados Todos los colores Y hay con rayitos Con mechas Del ondulado Lacio, rizado Y todo A ver este modelito Que no lo veo A ver, veamos A ver, este queda largo, ¿no? Hasta la cintura Hasta la cintura Es onduladito, ¿no? Sí Es onduladito, ¿no? Miren qué bonito A ver, mírenme en cambio Cómo quedo ya con la colita Es más, se pueden ustedes hacer el peinado así de esta manera A ver, que está de moda Para peinados especiales Para una boda Para una quinceañera Para un evento serio A ver, aquí está Vamos, sáquenme Berito esa de ahí Vayan retirando lo que ya va probando Berito A ver A ver, vamos para allá Esta es una colita más larga, ¿no? Ondulada, ¿eh? He traído del color de mi pelo Para que ustedes no noten el cambio O sea, para que no se den cuenta De que no es verdadero mi cabello Pero ahí está, ¿eh? Es ondulado, muy bonito Y estos ondulados están de moda A ver, así mismo se pueden hacer Se pueden hacer peinados así, ¿no? Se pueden hacer los peinados, como les decía Ya, muy lindo Vamos, sáquenme Berito Y un lacio más largo Sáquenme Berito Aquí hay otra colita de lacio más largo, ¿eh? Este es más largo que el que estuve puesta Miren, se pasa Pasa de la cintura Y ya da para la cadera Está muy bonito Muy bonito esta colita Ya les dije que también Si ustedes desean En cabello natural Miren, acá me pongo así Para que ustedes también se den cuenta Preciosísimo Linda, linda esta colita A ver, sáquenmelo acá Vamos Esa no es la que estaba puesta Saberito la de ahí A ver A ver Miren, acá hay otra colita Ya de menos Más corto Que la que estuve puesta De la que estuve puesta Vean, más cortita Si dicen Hay personas que dirán No, yo no quiero cabello muy largo Yo no quiero muy corto Que se yo Entonces hay varias opciones Hay para todo gusto Sí, y los precios son bajísimos Ese día ya me he probado A ver, vamos a probarme una rizada Qué bonito este modelo Y miren, lo más importante Es la forma de peinarse Rapidito, rapidito Y al instante Aquí no necesitan De ir a gabinete de belleza Para poder cambiar su look Miren, ahora mírenme así de frente Para que vean Como quedo bien ¿No? Ahí este estilo Este estilo está muy bonito Es un estilo juvenil Esto para unas jovencitas ¿Y por qué no una jovencita como yo? A ver, vamos Sáqueme A ver Todos están enfocando En primer plano ¿No? Para que puedan ver Está muy bonita esta colita Linda, linda, linda Personas que no les guste Tener mucho cabello Miren cómo se ve precioso ¿Quién va a pensar Que no sea mi pelo, por ejemplo? ¿Ven? Está lindo Está lindo Este me gustó Me gustó Podría parecer Como que fuera mi cabello natural Justamente Sáqueme Berito Y pruébeme la otra Es otro tipo de rizado El que me va a poner Berito ¿Ah? Miren Este rizado Y es larguito Da hasta la cintura No se olviden Que todo color tenemos Y cuando Si alguien Me está viendo De alguna otra provincia Que no sea del Guayas No se preocupen Ustedes me dicen Llaman por teléfono A nuestro teléfono Puede ser de local De lunes a sábado Es más Ya vamos a empezar A trabajar de domingo a domingo Desde octubre Trabajamos de domingo a domingo Ustedes ya saben Salimos de Halloween Que es algo fuerte Fuerte aquí de nosotros Salimos de Halloween Y entramos de lleno A lo que es En la venta del juguete Juguete 2014 Que ya nos está llegando Ya estamos recibiendo Ya las importaciones Más de 3 mil modelos De juguetes Este Chicharra Vamos a tener en este año Juguetes 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 Sí Muy buenos Así que Esta colita Sáqueme Verito Sáquelo por ahí Y yo quiero mostrarles Y indicar a mis negras Queridas Mis negras preciosas Que han estado buscando Tanto este cabello Que ya ahora sí Ya llegó una gran cantidad Y miren el largo Miren el largo Que tiene este cabello En todo color Sí Ahora sí Y a esto no nos va a faltar Todo el año Aquí está Miren Si yo quiero hacerme una trenza Como de Rapunzel Imagínense Miren hasta donde me queda A ver Precioso Muy lindo Muy lindo Muy lindo A ver Están enfocando de arriba Hacia abajo A ver Vean Preciosísimo Acá Acá tengo Estos tocados Este tocado También es nuevecito Que nos ha llegado Este tocado A ver si me preste Una peluca Una cabeza Verito Para que vean Estos tocados Oh Verito Póngame a mí A mí A ver Recójame Recójame la parte de atrás A ver Yo me recojo así Para que ustedes vean Cómo quedaría Este tocado Atrás prueben A ver A ver No tengo ojos atrás Pero espero De que ustedes Se den cuenta De que es algo precioso Véanme por atrás Verito Se ve bien Miren Para un peinado De pelucona Ah Déjenme ver Por delante Como Oh Aquí sí necesito Poner unos invisibles Pero a ver Sí Peinado de pelucona Este es peinado de pelucona Miren qué bonito A ver De nuevo La parte de atrás Precioso No importa que tengan poco cabello Chicas No se preocupen Porque aquí la solución Vienen ustedes a nuestro local Al local de pelucas y postizos El local donde llegan las mujeres Más hermosas del Ecuador Pelucas y postizos Ya saben Aquí A ver Présteme para ver Si me pongo una Y también tenemos una nota ¿Verdad? Sí tenemos una nota Muy bonita también Este De queratina ¿No? El queratina Para las personas Que tienen poco cabello Ah Déjenme Primero Primero sacarme Sacarme yo aquí Para que vean Qué otro secreto tengo Qué otro secreto tengo A ver Verito Si me ayuda Chicas Ustedes ya saben Que los días anteriores Tuve delicadita de salud Y me dieron Tremenda medicación Que me afectó al cabello Y me empezó a caer Pero A ver Mírenme cómo estoy Ahorita yo estoy puesta Un cerquillo Ustedes no se sientan Incómodas No se sientan mal Ustedes vienen a pelucas y postizos Y solucionan su problema Miren Qué es lo que yo hice A ver Aquí está el cerquillo ¿Por qué me puse un cerquillo? ¿Para qué? Para cubrir Las entraditas que tengo aquí Que ya me está creciendo Mi pelito Pero se me cayó Bastante cabello Por medicación muy fuerte Que me daban Si ven que está creciendo Está creciendo Pero entonces Yo cubrí Con el cerquillo Cubrí toda esta cuestión Miren aquí está Cubro así de esta manera Nadie lo nota Me vuelvo a sacar Si se notan las entraditas Así que ustedes Aquí encuentran la solución Este Vamos Ya ¿Cómo estamos con el programa? ¿Cómo estamos? Estamos Vamos a enviar una notita Que también es interesante Para todos ustedes ¡Gracias! 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 Ya vieron Ahí está Solución Solución Y justamente Para recibir a Alexis También me hice otro Cambio de look Miren que está Esta sí Esta me gusta Esta nunca me gusta Voy a darme una vueltita Para que ustedes Se den cuenta ¡Preciosa! Es un modelo especial Que usted tiene Sí Este es un modelo Recién llegadito Calientito Bicolor Tengo colores preciosos Así mismo las peinetas La próxima semana Les voy a mostrar Las peinetas que sirven A ver si me enfocan Así de Mi producto es bicolor Tenemos varios productos Diferentes Miren Por ejemplo Aquí esta está Café con dorado La próxima semana Les voy a mostrar Modelos lindos Que sirven para Tres o cuatro usos Les voy a indicar También como deben usar Bueno todo esto Más solo en peluques Espostizo Guayaquil, Ecuador Ubicado en Avenida Las Américas Diagonal al radar Del aeropuerto Usted no tiene para que perderse Estamos atendiendo Sin cerrar al mediodía De nueve de la mañana A ocho de la noche Y justamente Estamos con Alexis Y desde la próxima Desde ya unos Vitas más Ya trabajaremos De domingo a domingo Ya con tiempo Así es Ya va a proceder De domingo a domingo El nombre del billete Muy buenos días Muy buenos días Al público televidente Una vez más Aquí presentando Lo mejor del tatuaje Que tenemos aquí En peluques Espostizo Tenemos trabajos Hechos Claro Quisiera mandar Unos trabajos Que tengo a continuación Ahí como ven Tenemos un nombre En la mano Karina Karina Ahí está Como ven Está el transfer Y a continuación Este trabajo Terminado Miren Que tenemos Negros En azul En turquesa En turquesa Que chévere El color Es que como tenés Variedad de colores De tinta Ahí lo que también Tenemos Una mariposa Ahí está Lo que es el transfer Igualmente También se utilizaron Colores así Turquesa Y fucsia Para que vean Condención Para todos los que Quieren aprender Tatuajes También usted puede Aprenderlo Aquí en peluques Espostizo Ya sea en Guayaquil Ecuador Marcando el número Telefónico Que usted ve Pantalla 099 50 50 57 Que más tenemos Pásalo Pásalo por favor Los cursos de tatuajes A cualquier hora De exposición De la persona Claro Ahí tenemos El nombre Amelia Como ven Así igualmente Está ahí El trabajo Terminado Tengan cuidado De los nombres Chicos Cuidado Se arrepientan Después Tengan cuidado Igualmente También damos El servicio A lo que es Borrar el tatuaje Con láser Y también Podemos eliminar El tatuaje O cubrir el tatuaje Con otro tatuaje Con otro diseño Y también cubrir Cicatrices Ahí también tenemos Lo que es un tribal En el brazo Ahí está delineado Y a la siguiente imagen Está terminado el trabajo Para que vean Ese tribal me gusta Ese está precioso Muy lindo Para que vean La calidad del trabajo Miren como queda El color negro Queda bien puesto O sea Aquí garantizamos Más que toda la pigmentación Y el trabajo Este color es el que es Bueno si es negro Va a quedar negro No es que se hace morado Azul, verde Aquí la pigmentación Que utilizamos Son vegetales Ahí como ven Tenemos un dragón En el hombro En el área del pecho Cogiendo un poco el hombro Y ya está el trabajo Terminado en sombras Muy bonito Muy bonito A ver ¿Tiene más diseños Este Alexis? Ah bueno Se tiene esos diseños Tiempo lo que falta No, no solamente eso Sino que a veces Son gente que si se dejan Que saben que vamos a mostrar En el programa Pero se hace párpados En labios También lo que son Perforaciones Lunares Cejas Se puede cubrir cicatrices Si usted tiene alguna cicatriz De pronto que no le gusta Se siente mal Se puede hacer A veces quieren ir a la playa Las chicas no se quieren poner El hilo de salvo Claro Aquí podemos ayudar A las personas Si tienen una cicatriz Nosotros lo tapamos Con un tatuaje muy bonito Sea hombre o sea mujer Los que están estudiando Para vigilantes Para policías Para el que no les permite Se hace borrado Se hace borrado Y damos lo que es El servicio De tatuaje borrado Del tatuaje borrado Con láser Y el trabajo De garantizar Para los señores Tatuadores Aquí tenemos Todo lo que son Máquinas de tatuar Y su respuesta Solo aquí en Peluca Y Posticio Con máquinas profesionales Fabián Para hacer diseños Muy lindos Trabajo garantizado Muy bien Como yo decía Fabián Que aquí en Peluca Y Posticio Solucionamos Ustedes tienen que venir Tranquilamente Estamos ubicados En la Ciudadela Simón Bolívar Frente al radar Del aeropuerto Guayaquil, Ecuador Así es No hay más Ni el sur Ni el norte Solo acá A ver en América Nos despedimos Nos vemos con más El próximo programa Pelucas y Posticio Han pasado el control Hemos presentado Pelucas y Posticio La nueva industria De la moda El programa Que ayuda a cambiar Tu look De forma inmediata Aquí Por RTU